Saludos y bienvenidos a este video de Noticias Chivas Hoy, donde seguiremos platicando del Clásico Nacional, lo que se viene para el próximo fin de semana entre el equipo de Chivas y las Águilas de la América. Y hay una estadística interesante, Marcelo Michele Año está invicto contra el equipo de la América. ¿Ustedes creen que este fin de semana podrá mantener su invicto contra las Águilas o lo perderá? Déjenlo abajo en los comentarios y con muchísimo gusto los estaré leyendo. Vamos a platicar de Matías Almeida, que habló del tema del respeto en el fútbol mexicano e hizo alusión a que en México tanto un rival de Chivas como uno de la América pueden convivir juntos y ver el partido sin ningún problema. Estaremos escuchando al ex técnico del Guadalajara y a Juan José Frangé, quien fuera directivo de Chivas, hoy es alcalde de Zapopan, platicar del tema de seguridad para el encuentro del fin de semana. Así es que quédense hasta el final. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Cada vez somos más. Denle con todo ese botón de suscripción. Y sin más preámbulo, comenzamos con este video con las últimas noticias de las Chivas. Bueno, pues el técnico del Guadalajara, Marcelo Michele Año, está invicto contra las Águilas del América. Sí, no tiene una carrera tan larga como otros entrenadores, pero le ha tocado enfrentarse a los americanistas en dos ocasiones. Una dirigiendo al Necaxa y la otra, por su parte, dirigiendo al equipo de las Chivas. Con el Necaxa los derrotó dos goles por uno. Con las Chivas, el torno pasado, recordarán que empataron sin anotaciones. Entonces, hasta ahora, el récord de, como muchos le llaman, el ajedrecista Leaño, está intacto. Y este fin de semana lo expondrá. Ahora, no hay mayor oportunidad para vencer al América que aprovechar el hecho de que se encuentren en el último lugar de la tabla general, con un técnico interino como Fernando Ortiz, y con baja de juego en muchos de sus jugadores. El fin de semana anterior perdieron con rayados de Monterrey, a pesar del cambio de entrenador. Así es que, pues me parece que por ahí Chivas podría aprovechar este momento. Tampoco es como que el rebaño llegue mucho mejor al partido. Pero, acá habrá que mencionar que sí está este tema, ¿no? De que, pues le favorecen los números al Guadalajara. Y que es ahora o nunca, porque no podemos dejar de lado que Chivas ha sido hijo del América en los últimos años. Mientras tanto, el ex estratega del Guadalajara, Matías Almeida, habló con los medios de comunicación de San José. Y obviamente le preguntaban, porque Matías, pues siempre será una referencia de la Liga MX por lo conseguido con el Guadalajara. Le preguntaban por esta parte de la violencia, ¿no? De lo que se vivió en el estadio de Querétaro. Y Matías, pues externaba su punto de vista al respecto de esta situación. Y él asegura que en México, pues un aficionado de Chivas y uno de la América se pueden sentar juntos. Y presenciar un partido. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que vimos el fin de semana no tiene nada que ver con lo que en realidad ocurre dentro de este fútbol mexicano. Así es como se expresó Matías Almeida. Viví en México. Viví la Liga Mexicana. Y nunca vi un problema. Siempre vi que las familias iban al estadio. Y si van también a mis declaraciones. Siempre ponía en alto esa parte. Porque veía que un hincha de Chivas se sentaba junto a un hincha de la América y se respetaban obviamente. Y obviamente lo sucedido nos da tristeza a todos. Porque estamos viviendo después de una pandemia, una guerra. Donde mueren mucha gente inocente. Y no aíslo el fútbol de la vida real. Siempre me gustó la paz. Creo que muchas veces si han escuchado mis declaraciones digo que al mundo le falta un poco más de amor. Él se ha perdido el respeto. Y todo concluye para mí en, digamos, en negocios. Y los que pagan siempre son las personas inocentes que no tienen nada que ver con los negocios. La violencia física es muy triste. Porque ya los seres humanos hoy debemos pensar que tiene que haber otra comunicación. Pero también la violencia verbal es muy triste. Regresando al tema del clásico nacional. Pues este fin de semana las Chivas reciben a la América. Y a pesar de que no habrá barras. Porque es una cuestión que ya está decidido y que se va a respetar. Al menos eso se ha manifestado. El alcalde de Zapopan, Juan José Frangé. Quien dicho sea de paso fue directivo de Chivas en la época de Jorge Vergara. Dio a conocer el plan de seguridad que se estará utilizando. Para no hacerles el cuento largo. Serán más de 1.400 elementos entre seguridad pública y seguridad privada. Los que resguardan al Estado y sus inmediaciones. Con la intención de evitar el tema de la violencia. Y de que no ocurra otra catástrofe como la que vivimos hace algunos días. Vamos a escuchar a Juan José Frangé. Alcalde del municipio de Zapopan. Donde está justamente el Estadio Agra. En el caso de la América habrá 500 elementos por parte de Zapopan. Siento de abatadas. Siento de cincuenta viales y cien estandados. En el caso de seguridad privada hay 516 elementos. Y espero que sea una suma alrededor de 1.400 elementos que se debiera visitar. Además de tener 140 años en el Comité de Ciencias. Bien, el equipo del Guadalajara trabaja el día de hoy en Verde Valle. Mañana cierra su preparación. Y el próximo sábado disputa su partido contra el América. Marcelo Michele Año tiene dos días más para definir al once que estará arrancando en este cotejo. Recordando, por supuesto, que Alexis Vega está listo. Está de vuelta. Ya pagó sus dos partidos de suspensión. Y esto le permite ser elegible para este compromiso. Veremos si Marcelo respeta el once que venció a Santos. Si le incluye a Alexis Vega. O si de repente por ahí decide utilizar ya JJ Maciás de titular después del gol que metió. Hay varias interrogantes que tendrá que despejar en los próximos días. Recordarles que el partido Chivas contra América se disputa este sábado en la cancha del Estadio Akron. Está programado a las 9 de la noche, tiempo del Centro de México. Y lo pueden disfrutar por la pantalla de Televisa, de TV Azteca y también del tema de Chivas TV. Que es donde se estará transmitiendo. En el caso de los Estados Unidos será a las 10 de la noche, tiempo del Este. 7 de la tarde, tiempo del Pacífico. A través de la señal de Telemundo Deportes. Así es que por ahí pueden estar al pendiente del compromiso Chivas contra América. El superclásico nacional. Hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like. Y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós.